Claro, sobre todo sabes que cuando interactúan con heterosexuales, algo muy interesante que encontré en los resultados en los discursos, en el análisis de los discursos, fue un concepto de alguna manera como bifásico, que es el concepto de obviedad versus discreción. Mis informantes dicen que en ciertos momentos de interacción, sobre todo cuando hay heterosexuales presentes, se elige la discreción. ¿Qué es discreción? Que no se te note. Ninguna forma, amaneramiento y ningún comportamiento que pueda evidenciar tu orientación, es decir, quién te gusta, con quién te gusta estar, con qué género, con qué sexo te gusta estar, pero también tu identidad, cómo te identificas, como algo mayormente femenino, masculino o ninguna de las dos, algo más que no sea eso. Entonces, en contextos de interacción con heterosexuales, ellos escogen este comportamiento que llaman discreto. Caso contrario, cuando ya hay una confianza con amigos o compañeros de trabajo, por ejemplo, heterosexuales, y entonces ya pueden pasar a la segunda cara, que es la obviedad, en el que se permiten de alguna manera los amaneramientos, y se permiten de alguna manera miento. Y hasta el chiste, ¿no? Por supuesto. Donde el chiste se encuentra la verdad y le incómodo de las risas. Claro. Y, ay, a ver si podemos hablar en el último corte del chiste, que no se me olvide, pero que tiene que ver con eso, ¿no? De, sí, este, si me aguantas como toda la carrilla que voy a guardar, pero tú también me la avientas a mí, porque soy heterosexual y sé que no sucede en el mundo LGBT, pues órale, ¿no? Y esta interacción podría decirnos mucho, mucho como sociedad de hasta qué nivel podemos fomentar el machismo, hasta qué nivel podemos fomentar la autocensura y sobre todo la LGBT de fobia hacia ciertos colectivos de la obviedad, y eso de la obviedad y de, este, que seas... De la diversidad. Y de la diversidad, ¿no? Sí, fíjate que eso es muy curioso, el papel del humor, yo creo que estamos en un tiempo donde se está debatiendo por fin, por ejemplo, en el tema de hacer chistes o no en determinados foros, ¿no? Por fin se está debatiendo hasta dónde es permisible o no, que se hable de una mujer, ¿no? Que se hable de cualquier grupo vulnerable, ¿no? Y entonces es muy interesante ver cómo también el humor tiene un papel en estas interacciones al interior de un colectivo, ¿no? Y además en sus relaciones con otros grupos, cómo el humor puede suavizar, pero también puede prolongar formas de discriminación y de prejuicio, ¿no? Porque de alguna manera permite que los discursos y con ello las ideas, las cogniciones, los constructos cognitivos, entren en un terreno extraño, ¿no? De permisividad y entren en un terreno extraño donde estamos interactuando, no hay problema, no hay huite, nadie tendría por qué agüitarse porque estamos bromeando, pero transmitimos a través del discurso de ideología, ¿no? Entonces el humor permite esa transmisión. Hay un término, de hecho, muy comunitario que también es parte de los discursos que analizo, que es el término del bufe, el bufe es la interacción agresiva, ¿no? Es violenta a través del discurso entre miembros de la comunidad gay, pero además con miembros fuera de ella, ¿no? Con miembros de la sociedad fuera de ella. Y el bufe puede ser humorístico, es decir, yo puedo atacarte con rasgos de tu físico, de tu comportamiento, de tu personalidad, en un contexto de interacción entre amigos, y eso además facilita de alguna manera la interacción, pero además puede ser muy agresivo y realizarse con desconocidos, ¿no? Mis informantes refieren contextos específicos de interacción, por ejemplo, estar en el antro, o estar en ciertos lugares de reunión, y bufar, de hecho existe el verbo, ¿no? Bufar, la bufamos o lo bufamos, estuvimos bufando, que es de alguna manera dirigirse agresivamente respecto a características de la persona que incluso a veces es desconocida. Entonces es bien curioso y yo creo que el bufe representa muy bien esto. Porque puede jugar ambos papeles. Sí, claro. En dos contextos distintos puede ser violento, puede propiciar agresión hacia miembros de la propia comunidad o no miembros de la comunidad, y además, o no, puede ser de alguna manera una especie como de forma específica de interacción discursiva que permite que así nos llevemos, ¿no? Y alguien a lo mejor fuera de la comunidad pensaría que estamos siendo muy violentos y muy agresivos al interactuar, pero no, es un lenguaje construido en común que nos permite interactuar, pero lo interesante es cómo transmite ideologías, ¿no? Sí, y además no podemos escapar de nuestro constructo del lenguaje, pues. O sea, el lenguaje, o para bien o para mal, es la única herramienta que podemos tener para interactuar, pero al mismo tiempo para perpetuar ciertos comportamientos o para censurarlos, ¿no? Pero siempre pasa que en esta cuestión del chiste, muy entre comillas, entre iguales sí nos podemos chistorear, pero entre diferentes no nos podemos chistorear, ¿no? Claro. Y creo que esa medida de las cosas es muy latina, a lo menos que encuentres en otros lugares, pero es muy, muy latina. Sí. De en el, podemos hacer chistes de las cosas más crueles del mundo, pero, ah, entre compas, ¿no? Claro. Ah, o podemos jotearlo más que se pueda, pero entre compas. Claro. Pero si viene otro sujeto o sujeta que no esté en el mismo contexto de visibilización de la violencia que yo tengo, de la conciencia de violencia que yo tengo, sería, eh, no. Claro. Siempre me imagino estos contextos como en un momento de trabajadores, por ejemplo, yo qué sé, en trabajadores y trabajadoras de una maquila, que venga el jefe, el dueño de la empresa a hacer chistes sobre qué tan pobres somos, ¿no? Claro. Eso sería súperamente horrible y muérete mejor, ¿no? Claro. Pero en los contextos de lo LGBT, sí sucede que algunos otros miembros que no sean, sí vengan a hacer chistes y todos digamos, ah, qué chido, ¿no? Esto quiere decir que no le importa mucho y que la aceptación está aquí. Claro. Pero siempre si lo volteo a otros colectivos y a otras identidades como esta de los trabajadores y trabajadoras o en contextos de comunidades indígenas, etc., pues no pasaría, sería una locura, ¿no? O cómo entre las comunidades negras de Estados Unidos se negrean entre ellos, ¿no? Es negro y así. Pero si alguien más dice, o la palabra ocurre, por ejemplo, en radio, en televisión, algo está sucediendo, ¿no? No, pero también creo que es esta manera de autodefensa, ¿no? De, esta es mi palabra y no te la puedes llevar, compa, no te la puedes llevar porque tiene que ver con mi identidad. Exacto. Y si se desdibujan, este era de la posmodernidad otra vez, pues ya no cobraría el sentido, ¿no? Y qué bueno que esta palabra de bufar nunca la había escuchado. No la habías escuchado, fíjate. La había escuchado en los contextos, pero no en ese, pero tendría que ver con ese chiste aprobado, ¿no? De hecho, mis informantes identifican a la bufona, o sea, el tipo de gay cuya característica esencial es que se dedica a interactuar de esta forma con los conocidos y conocidos, ¿no? Fíjate que algo que me llama también mucho la atención es que una vez más aquí me parece hay una deuda de visibilidad con las TES, ¿no? En concreto con los travestis. Entonces, me parece muy claro el hecho, y lo veo con mis informantes que me lo refieren, de que si en algún punto es muy clara esta capacidad de jugar de alguna manera con la imagen propia y la representación de lo femenino masculino y cómo esta comunidad se permite transgredirlo, es con este colectivo que sobre todo está identificado por mis informantes que participa de alguna manera de la vida nocturna, ¿no? Es decir, los travestis que están en shows, en bares, y que su stand-up, de alguna manera que ahora está tan de moda, consiste en estar interactuando con la audiencia a través del bufe, ¿no? Y se tiran a sí mismos. Eso es algo muy interesante porque no nada más atacan al que está en la audiencia o al pobre desvalido que suben y escogen entre los que están, entre los marchantes. A ver, el que tenga la identidad más insegura pase, por favor. Claro, pase aquí al frente, sino que además a sí mismos, ¿no? Entonces, cómo el humor también les permite confirmarse en una identidad que ellos saben que va a ser señalada. Y es algo muy interesante porque si yo me señalo primero, evito... Ya pelaste. Exacto. Ya no hay nada que diga sobre mí, sí. Por supuesto. Ya no hay nada que diga sobre mí. Claro, no tienes nada más que agregar, ¿no? Entonces, sí hay, por supuesto, toda una especie como de interacción de defensa, discursiva de defensa, de autodefensa. Y en ese constituirse hay que pensar en lo que significa. Digo, yo entiendo que muchas veces no somos sensibles al respecto, pero en lo que significa en una sociedad o en sociedades como la nuestra, salir como hombre vestido de mujer. Y no solamente salir a dar un show, sino subirse a un transporte público. Es decir, ellos llegan a trabajar y a veces incluso no solamente para el trabajo, forma parte de una identidad diaria, de un manifestar su identidad todos los días, en que escogen, a pesar de un sexo biológico, hombre-varón, escogen portar una serie de marcas que la sociedad ha identificado como para un género que no corresponde con ese sexo. Y que además en México se ha vuelto muy peligroso ser mujer, ¿no? Y identificarte con lo femenino. Vamos al último corte ya súper rápido y regresamos. Muchas gracias. La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Aristóteles. Filosofía para todos. Regresamos. Jalisco Radio. XEPBGJ 630 AM. Transmite 10.000 watts de potencia. Guadalajara, Jalisco, México. XEPB-PV 1080 AM. Transmite 5.000 watts de potencia. Puerto Vallarta, Jalisco, México. Radio. Radio. Jalisco Radio. 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 Gracias.